Hoy se cumplen dos años de la declaración de ETA, dando por terminada su actividad armada. Una decisión que viene como consecuencia de una solicitud, de un planteamiento que se hizo desde la Confederación Internacional de Paz de Ayete y que sin duda alguna, visto dos años más tarde, abrió un nuevo tiempo en la política vasca y también un nuevo tiempo para la sociedad en conjunto de este país. Pensamos que es una decisión valiente que buscaba precisamente lo que está ocurriendo, la apertura de un nuevo tiempo político y sobre todo ensanchar las posibilidades del camino para la paz y la normalización social y política de este país. En contraposición a esta decisión podemos ver como el Partido Popular desde Madrid, el gobierno español en su conjunto, ha adoptado una posición que además de tratar de impedir el avance del proceso de paz, de que las consecuencias del conflicto vayan teniendo soluciones paulatinas según el desarrollo de ese propio proceso, además de todo eso, está tratando de poner en marcha un proceso de involución, volver a la situación que este país padecía antes de esa decisión de ETA de hace dos años. En principio, una postura adoptada a nuestro entender porque el Partido Popular es especialmente débil en lo político, es consciente de esa situación y quiere impedir, a costa de lo que sea, que ese momento de confrontación de ideas, de confrontación política democrática tenga lugar en este país. Pensamos que es muy importante para la situación global, para el desarrollo, la viabilidad del proceso de paz, cómo los agentes políticos y sociales vascos hacemos frente a esa posición del Partido Popular, a esa posición del gobierno de Madrid. Dicho de otra manera, esa posición del Partido Popular de boicot, de poner trabas y obstáculos a la paz, solo es posible si desde las fuerzas políticas mayoritarias de este país se adopta una posición política que les permita seguir haciendo lo que le permita al gobierno español actual de esa manera. Y pensamos que en ese sentido la posición del Partido Nacionalista Vasco tiene una especial responsabilidad. El Partido Popular solo puede, solo tiene fuerza suficiente para boicotear el proceso de paz y normalización política para que ese proceso no avance si desde el Partido Nacionalista Vasco, como se ha venido haciendo en estos últimos dos años, se les deja hacer, se adopta una posición de observador y se sitúa en esa posición de inhibición política constante que parece ser ha decidido el Partido Nacionalista Vasco darse a sí mismo en este proceso de paz y normalización política. Por lo tanto, queremos subrayar que para nosotros es muy importante que la filosofía de la vía vasca sea también, esté presente en lo que se refiere a la resolución del conflicto. Estamos insistiendo en ese concepto, vía vasca para la soberanía, vía vasca para la justicia social, pero también es necesario que desde ese planteamiento se unan fuerzas desde distintas culturas políticas en un interés de país para poder llevar adelante el proceso de paz, el proceso de resolución política que necesita este país. Y eso tiene que ser con el concurso, no solamente de la izquierda de Erzale, sino también de otras fuerzas políticas del Partido Nacionalista Vasco, que, insistimos, tiene que abandonar esa posición de inhibición respecto a la actitud de boicot permanente que tiene el Partido Popular, el gobierno español, en torno a la viabilidad del proceso de paz, del proceso de normalización social y política.